La cámara de vigilancia captó el momento en el que un delincuente arrebata el teléfono celular a una joven que había llegado a una bodega a realizar una recarga telefónica. Vean ustedes, momentos antes este sujeto en compañía de sus cómplices acudió a este mismo lugar para comprar licor. Sin embargo, en ese instante llegó la joven quien sacó su teléfono celular para mostrar el número al bodeguero y es ahí que aprovecha para arrebatárselo. Escapa a bordo de una mototaxi. Luego de este robo, la policía logró capturar al responsable que confesó su delito.